Hola y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a RuinoCogamer, estamos en un nuevo video para el canal chicos Y bienvenidos de nuevo a este fantástico Call of Duty 4 Modern Warfare Y en el vídeo de hoy, continuaremos su espectacular modo campaña Basado, o inspirado mejor dicho, en la guerra moderna, en la supuesta tercera guerra mundial Juego que estrené hace unos 8 meses Cercano al año ya Y en el día de hoy, lo continuaremos, continuaremos su espectacular modo campaña Ahora si que le damos a renovar partida Si, comenzamos Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani Vamos, esto comienza Vamos Vamos Sí, de nuestros soldados Son nuestros compañeros Día 2 Vale Aquí fue donde lo dejamos Vale, justamente por aquí Estos son los rusos buenos o los malos Va, 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 compañero, vamos Si es que preguntas eso Sí, a mí me vale con eso, señor Vale, estamos como una especie de estanque, vale Estamos atravesando el estanque en busca de enemigos Estos son enemigos, ¿no? Ahora, comenzamos Eliminado, vamos Recargamos Vale, vamos a la cabaña ¡Qué enemigo! Vale, muertos Uh, la AK Eh, ese fue el que me mató Vale ¿Y esto qué es? No Vale, pues continuamos Vale Eh, y mis compañeros La AK, chicos La AK, la AK Me encanta la AK Vale, están aquí Eh Y por aquí ya no hay que Nada más que ver No creo, ¿no? Vale, comenzamos Vamos Continuamos Este puente Vale Seguimos a nuestro compañero Y nos estamos acercando A un pueblo Vale, esos son enemigos, ¿no? Vale Voy detrás de vosotros Capitán Price Va, 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 va ¿Qué hacemos? Punto de control alcanzado Vale, hay que volar la puerta La volamos Violentamente Eh ¿Cómo? Se usa Ah, vale R1 Minas Claymore Y... Aquí Vale, eh ¿Cómo se detona? Hay que dispararnos Vale Mmm Compañeros A la 1 2 3 Boom Explota Cuidado enemigos Vamos Eh, otra más Muerto Vamos, recarga, recarga Objetivo cumplido Objetivo actualizado Mmm MP5 Uh, francotirador Camuflado No Prefiero quedarme con la AK Vale Un fusil de asalto Mejor Aquí no habrá nadie, ¿no? Vale Despejado Vale, vale Esta casa Vamos a explorar esta casa Si encontramos armamento Lo que... Mejor me vendría ahora Sería un explosivo Granada O algo Vale, aquí no hay nada ¿El qué? Sí, camarón Vale, vamos, vamos Vale, estamos En el ganado Eh, vale Compañero Bienvenido a la nueva Rusia Capitán Price Un saludo ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador Vale, son soldados rusos Vale, se alían con nosotros Para ser Nuestros aliados Vale, eh Hay que hacer un ataque Vamos, Price Va, va, va Compañero, vamos Va, 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 va Eh, proporciona apoyo De francotirado Desde la carretera Apunte contra alcanzado Va, va Continuamos Vale, subiendo a la colina Con nuestros Compañeros Vamos Ah, va, va Eh, todos a sus puestos Vale, vamos a vigilar Ah, vale Este no es mi sitio Vale, hay que irse para acá Esto es un colegio ¿No? Eh, están lanzando cohetes No se puede pasar No se puede pasar Ni nada Vale, pues hay que continuar Colina abajo Vale, aquí están Nuestros compañeros Vale, vamos a ir a la cara Vale, vamos a ir a la cara Vale, yo soy Soap Vale, francotirador Venga, vamos Vamos a destruir A los enemigos Eh, vale Otro más Precargada No creo que Que hay en tanque No, eh Enemigo Pum Vale, precarga Eh, vale Las ventanas Las ventanas que están aquí Las ventralladoras Creo que lo he matado A través de la pared Cuidado que me han dado Un disparo Herido Vale, nos recuperamos Ese compañero Eh, se acercan compañeros Eh, me han dado Otro flanco tirador Cuidado Las RPGs Cuidado Hay explosivos Eh, helicóptero Eh, helicóptero Ya no hay más, ¿no? Eliminaremos los BM-21 Y abriremos un camino directo Hasta su información Vale, vale Ah, compañero Vale Nuestros compañeros Están yendo Al punto de encuentro Hay que avanzar Por esta colina, ¿vale? A la par de ellos Cada uno por su sitio Vale, ¿esto qué es? ¿Es un ganado o qué? Es como una cabaña, ¿no? Vale Nueva zona Helicópteros En la recarga Eh, se acercan enemigos Se acercan enemigos Enemigos Al norte No, bueno Al seminorte Cuidado, granada Granada Cuidado Vale Nos aprovechamos Eh, van a hacer un RPG Estoy herido El enemigo me ha impactado El RPG Hay que acertar Pum, muerto Vamos Asaltamos Sin miedo Cuidado que me están dando Hay que cubrirse Que no nos tome La espalda Me ha intentado cochillar Le matamos Continuamos Hay que ponerse a cubierto Vamos a ponerlo aquí Vale Nos escondemos en la roca Nos escondemos en la roca Hay muchos enemigos Agrupándose Vale El perímetro es nuestro El perímetro es nuestro Cuidado Los de la roca Muertos Dominamos Este también Muerto Cuidado Ahí trame la roca Que no nos dé Nos escabullimos Vale, muerto Y el último Muerto Objetivo cumplido Mantenimos las O sea Mantenimos las distancias Mantuvimos las distancias Cuidado Hay tanque Hay tanque Tanque enemigo Eso no hace nada Tío No hay algo más No, no Eh Y el RPG de Del que he matado ¿Dónde está? Estaba Aquí, ¿no? Estaba aquí Yo creo que se ha perdido Algo Eh Que acabo de ver A ver Eh Ahí está la arma Que acabo de ver Aquí está RPD ¿La RPD? ¡Uh, chico! ¡RPD! La RPD A entregar la ligera Vale Eh Nos llevamos mejor La ligera Va a ser mejor A larga distancia ¡Uh! Esto Esto revienta Vale ¡Dominamos! El El punto De vista De la zona Desde esta altura Vamos No paramos De disparar Chicos Juego abierto Constante Cuidado que se acercan Dos Vale Uno muerto El de la El del muro Muerto Cuidado Vale, muerto Recarga Mejor Franco tirador Eh RPG Ahí, RPG Ahí, tío Con RPG Creo que voy a subir Aquí Vale, son Son compañeros No le veo Vale, continuamos Vamos a continuar Chicos Por aquí Ha dicho O sea, ha dicho A la instalación eléctrica ¿No? Esta es la instalación eléctrica Pues como La zona eléctrica Vale ¿Dónde está el informador? ¿Dónde está? Eh La casa La casa La estación eléctrica Se la han sacado Vale, bajamos por la cuerda Desde la Desde la Estación eléctrica Ojo Estación eléctrica Bajamos por la cuerda Vamos Vale, alcanzamos una nueva zona Por la cuerda ¿Vale? Como los bomberos Cuidado Hay más enemigos Menos mal Que ya Que ya Ni tanque Creo que están lanzando explosivos Muertos Vale Me va a cubierto Snipper Oh Cuidado Hay vehículo con Con ametralladora Super potente Enemigo Vale, muerto Vamos, recarga Lanzo Granada Boom Vale Lanzo Una cegadora Y ahora Vamos En nuestra oportunidad Muerto Vamos, recarga Asaltamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chicos Con la RPD Cuidado La granada que nos han puesto Vale Estamos en la casa Vamos mejor con la RPD Vale Enemigo muerto Asaltamos la casa Vale La conquistamos Eh Enemigo Vale, muerto Cuidado que creo que ya van a Escapeta o algo Más enemigos Enemigos Cuidado Buenísimo Que no Enemigo No No Muerto Recarga, recarga La, la Ametralladora Ligera Tarda muchísimo en recargar Vale, un momento Ya está Esto ya estaría destruido Vale Enemigo muerto Vamos Vamos Ya está gente Compañero La AK-47 No Prefiero quedarme con esto A ver si encontramos algo más chicos Vamos a explorar Eh No creo que haya nada más Vale Vale Eso es un compañero Bueno chicos Habríamos también Habríamos conquistado Esta zona También Vale Todos un compañero Están agrupados Vale Preparando el ataque Vale Pues ya no hay más enemigos Eh Continuamos La zona Vale Vamos a continuar Hay que subir Por ahí arriba Vamos compañero Vamos 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 Corta la electricidad Todos los demás Preparados Corta la electricidad Vale Eh Pues chicos Última misión Y lo dejamos por aquí Vale Hay que Volar la puerta Vale He cortado la energía Vamos Vale Ha cortado la electricidad De la casa Entramos Activar la visión nocturna Uy Que guapo Visión nocturna Muerto Ya te digo Chicos Visión nocturna Cuidado Enemigos No nos pueden ver Esto es una chistada Esto está guapísimo Eh Creo que Oído disparo Muerto Compañero Cuidado Vale Muerto Vamos Buenísima No Enemigo Enemigo Cuidado Cuidado Cúbreme Vamos Buenísima Price Si muero ¿Quién es? A Nicolai Vamos chicos Rescatamos A Nicolai Nuestro Compañero Que estaba Eh Raptado Estaba secuestrado Lo 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 recuperamos Lo salvamos Desactiva la visión nocturna Si Vamos a desactivar esto ya Vale Hay que ir hacia el helicóptero Hacia el punto De encuentro Del helicóptero Que estaba aterrizando Para rescatar a Nicolai Que era el objetivo de esta misión Y con esto ya acabaríamos la misión Vale Esperamos Dios chicos Osea Eh Será del 2007 Pero Tiene unos gráficos espectaculares Es increíble Que Siendo de Del año 2007 Osea De hace 13 años Tenga estos gráficos Que son como No Como uno De los ahora Pero casi Vale Eh Perfecto Nos subimos Vale Derecha Cierra Cierra No Su invasión comienza en una sola ¿Por qué? ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error Ya te digo Nada más cogerán a Al-Assad con vida No creo Vamos Misión completa Vale Completamos La misión SAS So En este Fantástico Magnífico Espectacular Mastodóntico Call of Duty 4 Mother Warfare Al-Assad ¿Es ese Al-Assad? ¿Es ese Al-Assad? ¿Listos? Ok Ok Vale chicos Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado el vídeo Esta misión Tiene que estar guapísima Guardar y salir Si Guardamos Y salimos Leyendo Leyendo y coduro Vale Bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar este nuevo vídeo De Call of Duty 4 Mother Warfare Continuamos unos 8 meses después Aproximadamente Completamos Esa misión Apagón Y conseguimos Rescatar A A Nikolai Con vida Yo dejo por aquí chicos Ya sabéis Apoyar muchísimo este vídeo Con muchísimos likes Y suscribiros Para más Call of Duty 4 Mother Warfare Que os quiero mucho Un saludo de RubenacoGamer Y hasta la próxima Que será dentro de muy poco Adiós